Día de la Mujer, 8M, estamos en el Paseo del Bosque, donde el grupo Reconocernos ha convocado a una actividad múltiple. Están pintando, vemos ahí un poquito en las imágenes y otras actividades que han organizado. Estamos con Virna y con Luciana. Buenas tardes, ¿cómo lo están pasando? Hola Guido. Bueno, sí, es una jornada de visibilización, de lucha, de conmemoración y nosotros lo hacemos de esta manera. Juntos, con todos los que integramos el proyecto de Reconocernos, la SEMNAF, por la Municipalidad del Calafate, el Hospital Samic, la Organización Diversidad y toda la comunidad que se quiera sumar. Y bueno, sí, la propuesta es encontrarnos acá, hacer una radio abierta, escuchar música, pintar un mural que represente las diferentes cargas que las mujeres y las minorías acarreamos a lo largo de la vida impuestas y bueno, es que circula la palabra y una jornada de reflexión. Estamos viendo ahí cómo pintan el mural, que se empezó a pintar hace casi dos años, si no me equivoco. ¿Qué significa? Bueno, y más en esta jornada. Se empezó a pintar justo en un 25N, que es el Día de la Eliminación contra las Violencias de Género. Así que nada, tiene mucha impronta de que se retome hoy un 8M. La idea es poder, entre todos, reflejar un poco de sentimientos y de lucha que venimos ya acarriando hace muchos años. Y la idea del mural un poco es eso, es una mochila de una mujer que nada, y todo lo que siempre está en nuestras espaldas, todo eso que cargamos como cargas sociales y un montón de cuestiones que por ahí están muy invisibilizadas, poderlo plasmar y poder dejar también ese mensaje y que ya quede a lo largo del tiempo también nos parece súper importante. ¿Se termina hoy o puede quedar abierto para seguir trabajando en otra jornada? Porque además este lugar ya lo han tomado como simbólico de esta lucha. Sí, sí, venimos siempre haciendo actividades en este lugar porque también nada, nos parece un lugar que está bueno para todos. Tenemos el banquito rojo también y sí, venimos trabajando ya en este lugar hace varias jornadas. La idea es que se pueda terminar hoy una parte del mural y también va a haber una parte que está como que estamos poniendo mensajes y demás que por ahí sí, después, no sé, en algún otro momento, en alguna actividad podemos tomar otra de las paredes y seguir con este mismo mensaje que es para toda la comunidad también. Quería además agregar que las paredes son nuestras, son del pueblo, son de las mujeres, son conquistas y nunca se termina, siempre vamos a seguir pintando, siempre vamos a seguir estando, suceda lo que suceda. ¿Cómo sigue la actividad? Bueno, tenemos la radio, distintas actividades respecto de la radio, los mensajes, colocar estas palabras clave que serían esas piedras que vamos cargando y probablemente luego nos sumamos a la marcha en la plaza. También un poco más tarde, a partir de las 3 de la tarde, van a venir las mujeres del grupo María Martini que es un grupo para mujeres que están sufriendo situaciones de violencia de género y ellas armaron desde ella y desde su verticalidad y de su realidad un taller abierto para otras mujeres que fueron también convocando entre ellas y la idea es después acompañarnos todas juntas y ir a la plaza también que también es súper importante para mujeres que sabemos que fueron muy misilizadas y que también se encuentran como atravesando un montón de situaciones que puedan hoy mostrarse, salir y tener ganas de estar acá, es un montón. Vamos a agregar que tenemos la presencia de la Secretaría de Diversidad y Género de ATE que nos donó la comida y así que estamos recontraagradecidos las empanadas que compartimos y toda la bebida es una donación de ATE. Y ahí la vemos a Sol. Sol es un poco la responsable de esta obra. Sol, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes acá, Pintando. Bueno, ¿qué significa esta jornada tan importante y el laburo que están haciendo? Bueno, en un principio este mural se arrancó en el 2022. Fui a hacer una charla con adolescentes de diferentes colegios, hablé sobre mural y bueno, elegimos entre todos los adolescentes una frase y un dibujo. Entonces yo los iba a guiar en este proyecto y bueno, vinieron, hicieron ellos al adolescente que cargaba con una mochila, pero bueno, pasaron cosas durante dos años y hoy nos juntamos. Yo vengo de parte de la diversidad de género, apoyo mucho ese movimiento y nada, vengo a terminar hoy por completo el mural. Seguramente vamos a modificarlo, pero hoy quiero terminar el fondo por lo menos. Después las chicas tuvieron otra idea con respecto a la persona, ya como hoy, conmemorando la lucha de las mujeres el 8 de marzo, transformar a esta persona en una mujer. Después hay una sección, una pared, donde están pintando, es libre, lo estoy guiando y bueno, todas las personas pueden poner mensajes de lucha o lo que sienten para siempre. Para mí es la lucha, es la lucha de un montón de años, de un montón de mujeres que fueron invisibilizadas y es hoy en día muy importante también sentir que estamos unidas, que juntas podemos y que nada, que movemos el mundo y que no nos van a parar. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Ni un paso atrás, ni un paso atrás.